Así fue como encontré mi vestido de boda, definitivamente no fue la manera típica de encontrarlo, pero aquí te va mi story time Un día estaba en TikTok cuando me encontré este video, en el cual me enamoré totalmente de los diseños Así que fui directamente a ver su página web, y chicas apenas lo vi, sabía que se tenía que ser el mío Yo no quería nada tradicional, de hecho estaba teniendo varios problemas en encontrar algo que me encantara Además como era un destination wedding, sabía que no quería algo muy pomposo y algo que fuera fácil de transportar Así que una vez me puse en contacto con la diseñadora Ari para empezar a confeccionar el vestido Nuestra primera reunión fue vía Zoom en diciembre, cual tardaría 4 meses para estar listo Así que empezamos con los primeros ajustes Primero fue que no lo quería espalda abierta, yo siempre había soñado con los típicos botones en la espalda Yarin cumplió mi deseo El segundo ajuste fue ponerle tela en la parte de abajo, para que como nos íbamos a casar por la iglesia, quería estar más sutil y elegante Segundo deseo cumplido Este fue el día que ensayamos el maquillaje y pusimos mi velo Un momento mágico que pude vivir con mi mamá Y para que vean que no todo es perfecto, el día de mi boda se me olvidó ponerle el cinturón al vestido por mi corre-corre y mis nervios Pero igualmente se vio impecable Ari no solo me diseñó mi vestido de boda, sino también el vestido para mi cena Que estaba entre estas dos opciones Súper difícil escoger porque la verdad que, wow, estos trajes están divinos Pero este, sin lugar a dudas, fue el ganador Súper feliz de haber encontrado a alguien que cumpliera todos mis sueños y sumamente recomendada Aquí te dejo su página de Instagram y web